... Los encuentros internacionales de Caboñe reúnen cada año a cientos de jóvenes de todo el mundo. Representantes de asociaciones juveniles, administraciones, instituciones o jóvenes a título personal... ...se reúnen para debatir, proponer e intercambiar ideas y experiencias... ...que contribuyan a canalizar los retos y desafíos a los que nuestra sociedad se enfrenta. Los encuentros internacionales de juventud de Caboñe se unen siendo desde hace 28 años... ...un espacio de encuentro, un espacio de reunión entre jóvenes y administraciones... ...para tratar aquellos temas, aquellos problemas, aquellos retos que preocupan y ocupan a la juventud. Los programas de Caboñe incluyen diferentes ponencias, así como mesas redondas, talleres y actividades complementarias... ...todo para que los jóvenes participen. Tienes la oportunidad de aprender muchas cosas que de otro modo no conocerías. Los ponentes son muy interesantes, también muchos de ellos jóvenes... ...y son un buen espejo en el que mirarse y poder aprender. Es una base complementaria a lo que estés estudiando, trabajo social, pedagogía, psicología. He estado en el eje uno, en el primero de migraciones y en el segundo de igualdad y la verdad que muy bien. Nos parece un espacio muy enriquecedor, digamos, yo creo que es el puente de comunicación... ...y de entendimiento hacia lo que está sucediendo en Europa en relación al tema de juventud y particularmente en España. Recibimos mucha información de todos los conocimientos, todos los temas que se están tratando. También conoces a gente de otros países. Siempre lo más importante es el contacto con la gente de otros lugares de España, el intercambio de experiencias. La gente joven empieza a escuchar cosas que a lo mejor no se lo ha planteado y de repente eso te hace pensar y reflexionar, pues estupendo. Te permite dar una noción de lo que está sucediendo alrededor tuyo en el mundo en el que vives. Sirve para seguir reflexionando y aportando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!